muy buenas y bueno aquí os traigo metros y ha sido increíble para mí el descubrimiento no porque no haya descubierto yo ni mucho menos hay spot en muchas gracias y bueno o sea me he pegado un vicio de verdad como hacía mucho tiempo no me pegaba algo pero un vicio bastante importante bastante importante el botel ha sido el que me lo ha pasado todo por discor así que muchísimas gracias de verdad porque me he pegado de semana de vicio impresionante impresionante así que muchas gracias de no ser por ti no habría podido tener esta experiencia así que oye un millón de gracias metros y aquí lo tenéis es un juego en 2d super guapo yo la verdad que la primera vez que lo vi lo vi por casualidad en youtube en un vídeo me pareció digo ah y luego empecé a ver un poco más y me enganchó de tal manera que digo hostia este juego que será pero nunca me dio por encontrar nunca me dio por buscarlo y encontrarlo y ahora qué que salió el tema los clientes directos de gusano 300 que estuvimos hablando del juego de hecho el probó un poco y tal también entonces ahí ya me dijo traje spotter que me lo pasaría y digo anda mira qué bien y entonces pues me lo pasó y efectivamente ha sido está inspirado en el metro de barcelona vale los trenes de los ferrocarriles de la generalidad de cataluña entonces sinceramente me encanta aquí tenemos un centro de entrenamiento el cual podemos ver como es y y si queréis luego hacemos la l3 que va de la zona universitaria a trinitas nova vale y lo de podemos hacer la ruta para ir la ruta de vuelta y podemos escoger la estación desde donde queremos partir os voy a poner el centro de entrenamiento para que veáis como va por ejemplo empezamos con controles básicos para dice bienvenido aquí aprenderá los controles básicos pulsa el botón verde para continuar vamos a continuar dice la mayoría de controles están deshabilitados para simplificar el tutorial ahora te cuenta un poco todo velocímetro este instrumento se utiliza para saber la velocidad del tren y como veremos en los tutoriales más adelante también la velocidad máxima ok manipulador tracción y freno se utiliza para acelerar y frenar tiene cuatro muescas de tracción 7 de freno y una de deriva que es la 0 que sería el punto muerto vale os va explicando un poquito las cosas lo más básico acelerar prueba acelerar prueba acelerar el manipulador una posición de tracción y acelera hasta los 15 kilómetros ahora puede usar la rueda del mouse o el telemau con las flechas es decir puede hacerlo así o con la rueda del ratón ahora mismo es cómodo con la rueda vale hasta coger 15 kilómetros por hora entonces dice perfecto espera un momento luces los túneles pueden ser un lugar muy oscuro puedes prueba con mutar o se aprueba a encender los faros con este botón vale o le podemos dar a la tecla l del teclado o a este botón farce le damos ya está dice muy bien ve con cuidado si viene un tren nos recomienda que lo atenuemos o lo apaguemos vale para no tener freno a frenar para continuar mueve el manipulador hacia abajo para parar completamente el tren vale le damos a frenar suavemente porque vamos a poca velocidad dice cámara muy bien ahora aprenderás a mover la cámara cursa continuar y prueba de mover el dedo del ratón o llevar la cámara al final está muy muy guapo dice muy bien ahora vuelve hacia adelante me voy hacia adelante yo creo que aquí se podía volver presiona el botón con el icono de la cámara para dejarla fija eso por si queremos ver el tren de pasar a medida que vamos poniendo un poco esto genial ya vale final eso es todo por esta parte vale nos recomienda que veamos más porque le damos a siguiente dice ahora de nuevo en el primer tutorial te habían dejado el tren listo dice pero esto no será así cuando sea un maquinista así que ahora aprenderás a poner el servicio el tren desde cero empecemos puede observar que el tren está inactivo porque tiene las luces rojas encendidas así es como te lo encontrarás excepto si elija una opción especial en el menú que es ya empezar por el tren encendido pero eso para mí no tiene gracia por ejemplo cuestión de gustos cabina empieza presionando el botón cap vale para desplegar el pared inferior y poder acceder a los diferentes controles para activar la cabina entonces le damos tenemos por ejemplo 1 la llave de gobierno vale para activar los instrumentos primero hay que mover la llave de gobierno a la posición con que es conectado las luces de posición se activarán automáticamente 2 disyuntor vale hay que presionar el botón conectar para conectar el disyuntor así los equipos de tracción recibirán corriente le damos el 3 selector de marchas consta de 4 posiciones tenemos la ad que es adelante la man que es mariobras la cero en ultra la at que es atrás y si el selector no está en cero no se podrá accionar la llave vale entonces para circular normalmente usaremos la posición ad vale ocasionalmente si nos saltamos una parada por poco podemos usar la posición atrás la posición man no la usaremos vale en este caso hay que mover el manipulador a la posición abre luego freno de estacionamiento para asegurarnos de que el tren no se va a mover antes de aflojar el freno de estacionamiento mueve el manipulador a una posición de frenada vale entonces movemos a una posición de frenada y ahora freno de estacionamiento ahora que el tren está bien frenado con el manipulador podemos aflojar el freno de estacionamiento presionando el botón desconectado dice ya casi estamos vuelve a presionar el botón K para volver a los instrumentos principales y llevar a cabo el último paso antes de poder moverlos vale seguridad esta línea y el tren están dotados de los sistemas ATP y ATOM normalmente dice que vamos a conducir en ATP vale si quieres llevar tu tren en ATO vale dice a ver normalmente conducirás en ATP si quieres llevar tu el tren vale conduciremos en ATP si queremos ser nosotros los que llevemos el tren y en ATO si queremos que el tren vaya solo que acelere y frene solo puedes observar un testigo naranja o sea free ATP vale que es el brake ATP freno ATP que indica que el ATP está frenando el tren esto es porque no hemos escogido un modo de conducción antes de escoger el ATP o ATO hay que presionar el pulsador M25 vale si no lo hacemos no podremos escoger el modo de conducción como dice ahí entonces le damos M25 y dice el testigo naranja se ha apagado ahora puedes seleccionar tanto ATP como ATO para seleccionar ATO el manipulador tiene que estar en 0 para el tutorial es coger modo ATO venga vamos a coger modo ATO arranque ATO el modo ATO en el modo ATO si el tren está preparado para arrancar se iluminará el botón arranque ATO manténlo presionado hasta que el tren arranque el tren irá solo hasta la siguiente estación venga va ahora tenemos que esperar a que el tren pare de acuerdo ahora tenemos que esperar a que el tren pare vale freno de retención a veces por una razón u otra nos encontramos parados en el tramo de vía en pendiente vale con declividad si es el caso el pulsador freno de retención se iluminará vale freno de retención para poner el freno primero hay que situar el manipulador en una posición de tracción preferiblemente dos o mayor vale como lo pones maquina para poner el freno y luego para por último hay que mantener pulsado el botón freno de retención hasta que el tren empiece a moverse luego puedo controlar el tren de forma normal vale vamos ahí va veis que se ha ido un poquito hacia atrás y luego ha ido hacia delante conducción tenemos que parar antes del toque vale en slow pero en lento como dice y en stop hay que parar si no nos comemos el la barrera esa que corta la vía y aquí lo pone slow los tutoriales como podéis ver son muy sencillos e intuitivos no tiene más historia y luego la verdad que básicamente no tiene mucho más pero después de todo para ser un juego en 2d y tal la verdad que tiene una simulación que me sorprende sinceramente y en el tema de sonidos me parece espectacular debo decir el tema de sonido super logrado hay un montón de puntos de este juego que me han llamado mucho la atención tanto a nivel operacional como a nivel de sonido y de otros detalles y dice para terminar si al llegar quiere dar la vuelta y volver atrás también hay que saber como desactivar la cabina vale apagar ahora apagaremos la cabina que es lo que haríamos al final de la línea para dar la verdad entonces hay que volver al botón cabina para desplegar el panel inferior y poder acelerar los diferentes controles para activar la cabina tenemos que poner dice lo primero es inmovilizar el tren no es necesario desconectar el disyuntor si el tren sigue en servicio pulsa el pulsador desconectar para aplicar el freno de estacionamiento alto entonces hay que poner el freno de mano seleccionador de la marcha seguidamente hay que mover el selector a la posición 0 y en la llave de gobierno seguidamente la tenemos que poner desconectado cambio de cabina el tren ya vuelve a estar inactivo por último veremos como cambiar de cabina en estaciones donde haya se requiera esto cambio de cabina al presionar este pulsador el maquinista cambiará de cabina esta opción solo funciona con el tren desconectado y en los finales de línea pruébalo ahora dice hasta aquí ahora podrías activar esta cabina y reanudar el viaje hacia atrás pero eso es todo por el tutorial final esto es todo por hoy pero lo que voy a hacer es el resto lo hacemos dice ahora de nuevo ahora que tiene dominio de los controles de trenes debe aprender a abrir y cerrar las puertas para transportar a los pasajeros le damos a continuar dice puertas cuando llegue a una estacion asegúrese de haberse detenido correctamente hay que detenerse asi abrir antes de poder abrir las puertas debe seleccionar el lado donde se encuentra el andel pulsar el botón selector y despues abrir entonces selector y le damos a abrir pantalla sale esta pantalla muestra el estado de las puertas de cada coche vale esta en la pantalla sale también puede mostrar averias pero esto dice que no lo vamos a ver aquí es importante porque nos permite ver si aunque hayamos pulsado o cerrar hay alguna puerta que aun esta abierta que son esto seria silbato una vez que todos hayan subido al tren antes de cerrar las puertas tenemos que presionar el botón siulet se olvida vale si no lo hacemos el tren no nos dejará cerrar las puertas vamos a presionar vale y ahora le damos al botón estancar para cerrar las puertas dice hay que asegurarse en la pantalla de que todas las puertas están cerradas si no hay que repetir lo que hemos hecho darle al silbato y el cierre de las puertas nuevamente director si no vamos en el modo ato en la vida real debemos presionar el botón selector en el lado correspondiente para la siguiente estación para no hacer que el juego sea demasiado complicado dicen aquí no es necesario se presionará solo cuando entremos a la antena aunque pueda hacerlo antes que con la vida real que chulada final esto es todo por hoy dice que ya podemos salir a las vías y poner en práctica todo lo que hemos aprendido o podemos hacer el último tutorial sobre cómo poner un tren del centro vale pues ya que hemos hecho el tutorial vamos a activar vamos a hacer la línea 3 y nos vamos a coger la serie 2000R empezamos con el tren apagado y le damos a ok vale aquí estaríamos ya de acuerdo entonces para empezar tenemos que irnos como bien decía aquí el tutorial con cabina ponemos la llave de gobierno conectado ponemos el disyuntor en conectado ponemos la el inversor sería esto en posición hacia adelante y ahora le damos aquí y ponemos la batería ponemos el pantógrafo vale ponemos el compresor ahora sí ponemos el disyuntor perdón esto lo tenía que haber hecho ahora no antes después el convertidor la iluminación de los pasajeros el convertido aire acondicionado la megafonía para que escuchemos todas las estaciones y el compresor auxiliar una vez una vez tenemos todo todo esto debemos poner el tren vale con el con el regulador en posición de frenado para quitar el freno de estacionamiento y que el tren no se nos mueva vale en este caso no se nos va a mover porque vamos en llaro pero bueno por si vamos a una pendiente hacerlo así evita problemas quitamos el freno de mano y ahora por último hay que seleccionar el modo de conducción para ello tenemos que darle al botón EB25 y vamos a conducir en el modo ATP y una vez que ya tenemos hecho esto ya nos podemos jugar vale pongo la cámara así para que se vea un poco mejor pongo los faros y vamos a recoger pasajeros de vía universitaria de zona universitaria aquí vemos los metros vale a donde vamos a que estacion vamos y los metros que nos queda para nuestro punto de frenado vale ahí clavado ahora le vamos a dar aportes de la vía 1 selector y obril y esperamos a que se suban los pasajes aquí tenemos el tiempo ahora mismo ya podríamos cerrar le damos aquí su le sortida y y nos vamos a la siguiente el límite ATP 50 ahí viene un tren así que voy a quitar la luz y y y y y y y y vamos a ir reduciendo que ella mismo nos ponemos a 50 cuando esto ponga a 0 ya ves se pone a 50 exactamente y vamos a ir frenando clavado ahí le damos aquí y a abrir y que se van a subir y que se van a subir ahí va y cuando veamos que se suben y se bajan pues ya le vamos a dar cuando no tenemos tiempo porque ya se supone que ha pasado el tiempo que teníamos pues nada nos vamos en la siguiente parada próxima estación María Cristina próxima estación María Cristina María Cristina María Cristina para ahora vamos al Scorch estamos a 670 metros esto esto nos permite más velocidad como veis hasta la flechita roja esta hasta la marca roja podemos mover sin exceder porque si no nos frenaría el tren en emergencia está ahí clavado vámonos vamos a darle aquí a frenos de tensión para salir y eso y con la rueda del ratón vamos jugando con el manipulador de tracción freno y le vamos dando según veamos que se requiere vamos a plaza del centro 570 metros vamos a ver la plaza del centro aquí viene otra vez un montón segundo Ahí, clava. Vamos cerrando. Ahora vamos a la estación de Sanz. 170 metros. Bueno, decía 45, tenemos ya el límite encima. Vamos, abrimos puertas. Próxima estación, Tarragona. 370 metros. Ahora ya podemos acelerar. No. 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 nos debería de marcar unos segundos y luego ya cuando llegar cero parpadear que no indicaría que ya tenemos que irnos de la estación pero como he estado explicando un poco lo de la puesta en marcha y eso vamos con atraso y por eso siempre llegamos y nos marca cero no nos marca una puesta atrás de 30 a 40 segundos salimos de Tarragona y vamos a España a 400 metros nos ponemos ya a 60 ya vamos llegando perfecto puerta cerrada nos vamos uy esto no vean un pequeño fallo ahí pero bueno vamos a Poblesek 920 metros ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí nos indica la cuenta atrás para que el límite pase de 65 a 50. Cuando esto llegue al cero, el límite pasará de aquí a 50. Vamos reduciendo para que no nos pille el límite, si no nos frenaríamos. Ahora ya va a pasar el cero. Un segundo, hubiéramos llegado un poquito antes y ahora hemos llegado ya dentro de tiempo. Acabámonos. Vamos a apanarle 670 metros. Vamos a ir poniéndonos a 50 por si acaso. Bueno, ahora sí sale la... Vale, podemos ir poniéndonos aquí. Tenemos ahí aviso de parada, eh. Vale, vamos a ir frenando. Y ahora sí que se pone límite a 50. Ahí, clavado. Perfecto. A ver, ¿el marcador? Ah, mira. 3, 2, 1, 0. Vámonos. Vamos. Vamos a Drassanes. Drassanes, 670 metros. Nos mataremos en 45, que ya nos va a limitar a 45. Ahí va. Vámonos. 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 Ahora aquí tenemos 15 segundos, vamos a abriros. Ahora vamos a Liceo, 540 metros. Ahora podemos ir un poquito más rápido. Vamos a ir reduciendo. A ver si no me lo paso. Ay, ese si me lo paso. Bueno, aquí vamos a ver qué vamos a hacer. Hostia, esta parada si la he hecho fatal. Pero bueno, no lo paso pero bien. Vamos a cerrar que nos vamos. Me hubiera gustado haber hecho mejor esa parada pero bueno, vamos ahora a Cataluña. 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 Ah, aquí sí, aquí sí está. Vale, 12 segundos. Podemos estar. Tres, dos, uno. Vámonos. Vamos a pasar este gracia. Vamos para adelante. Me quedo corto. ¿Cuánto nos queda? Ah, 14 segundos. Voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, por si queréis disfrutar de estos juegos que son increíbles. Están para Android y para PC. Fantástico, vale. Para echar un buen rato. Algo sencillito, diferente. Vamos a diagonal, 740 metros. Vamos a diagonal, 740 metros. Mai, 20 segundos. Vamos a darle a la leca. Xenios, la parte. Eres. Vamos a darle a la leca. Chau. Vamos a darle a la la leca. El hombre. perdido valiosos segundos de tiempo vamos a Fontana, 940 metros 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 cuenta el límite ahora, ha subido a 55 vamos a escargar vamos a escargar a escargar a escargar a escargar a escargar a escargar que se despega que se despega a escargar al límite, lo han hallado. Vale, que el límite 45 empieza, no nos vamos a confiar mucho, vamos a mantener ya 45. Porque ya mismo cuando esto baje esta barra, vamos a encontrar 45. 45 y 0 porque tenemos ahí, bueno ya no, había una orden de parada pero se ha abierto la señal. Se ha puesto indicando vía libre. Vale, vámonos. Ahora vamos a Penitence. Estoy haciendo 30 metros. 45 kilómetros por hora. Ahora podemos subir a 65. Y cuando esta barra baje tenemos que ir debajo de 50 o a 50. Ya nos vamos a mantener 50 porque la barra ya está muy próxima y no nos va a pillar ni ahí está. Ahí está. Vamos a mantener. Pues ahora ahí. De abajo. No. 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 Al final hemos recuperado el tiempo Aquí la cosa es esto Salir a toda leche Llega, pim pam, pim pam Llega, sale, llega, sale Impresionante, esto es rápido Vamos a Val de Ebron 500 metros Vale, ojo, cuidadito Que nos meten producción de 50 El sistema ATP nos va a meter 50 Pero ya Voy a ir frenando No me apurado, esperamos que nos de tiempo acelera la marca Vale, si Con los pelos Vale Ahora vamos a Montpau, de 150 metros. Aviso de parada, ojo. Nada más producía 50 por serraso. Ahora vamos allá. Los sonidos están increíbles, de verdad. Me encantan. Ahora vamos a Montpau. De 150 metros. Los sonidos. Los sonidos. Los sonidos. Los sonidos. Los sonidos. Sonidos de.. Los sonidos. Alle... Gracias por ver el video. Vamos a abrir la puerta ya destelada y que se sube aquí. 10 segundos. Vámonos. Ahora vamos a Vaznaura. 250 metros. Vaznaura. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir despacito. Vamos a abrir. Yo creo que aquí ya... Vale, nos han abierto la señal. Perfecto. Vamos a... Vamos a ver... Uy... Vamos a ver... No hemos pasado un poquito o bastante la marca de escelerado. Pero bueno, estamos dentro de André. Entonces no me cabe. Veo... Veo... Me salió la otra. Vamos a ver... Vamos a ver... Y... Y... Esperemos a ver si no nos coge. Esperemos a ver si no nos coge. Y... Con los pelos, eh. Con los pelos. Y ahora límite cero, eh. Vamos a ver... Vamos a ver si no nos coge. Vamos a ver si no nos coge. Vamos a ver si no nos coge. Final de línea. Para dar la vuelta, si tú el inversor en cero y desconectas ya el principal. Nosotros ya no vamos a hacer la vuelta. Hemos hecho este trayecto y ya está. Ahí. Perfecto. Perdón, aquí. Y... Y ya está. Veo... Aquí acabaría. Bueno, ya ha salido. Vamos a cerrar puertas. Y... Oye, pues espero que os haya gustado. Hasta luego.